24 golpes con una vara de madera. Así fueron castigados un hombre y una mujer por verse a solas sin estar casados en la provincia indonesia de Hache, la única del país que se rige bajo la sharia o ley islámica. La pena se ejecutó en un espacio situado frente a la mezquita Al-Wusta de Banda Hache, la capital provincial, y los condenados recibieron cuatro azotes menos de los dispuestos en consideración al tiempo que pasaron detenidos. El delito de ictilat o la interacción social no autorizada entre una mujer y un hombre conlleva una pena máxima de 30 varazos bajo la última revisión de la sharia, que se comenzó a implantar en 2015. Otros delitos tipificados en esta ley incluyen las apuestas, beber o comerciar con alcohol, relaciones extramaritales o sodomía, delitos que conllevan un máximo de 200 azotes con una vara de ratán, especie de palmera trepadora de uso similar al mimbre. Hache comenzó a regirse con la sharia a comienzos de 2000 como concesión del gobierno central para que abandonase sus aspiraciones independentistas y avanzar en el proceso de paz con el grupo armado separatista Movimiento para la Liberación de Hache. En abril de este año, el gobierno provincial anunció que llevaría los azotes en público a las cárceles. Sin embargo, hasta el momento solo algunos municipios han implementado el cambio y desde entonces se han aplicado, al menos en cinco ocasiones, en público.